y bueno bueno vamos a abrir por fin a ver qué sale no sale nada tío sales pro pero estoy muy bien yo espero que sí y sí muchachos cobran ello al nivel 10 y como verán y abierto la caja y dije llegó a los niveles a nivel 10 y lo que me salga en la caja lo jugado ok y me salió es pro bravo cartas de pro bueno cartas de pro entre comillas no y entonces vamos a jugar ya que me pareció bastante mi primera mega caja del pase de batalla tenía que hacerlo que tengo que ir a nivel 15 ya tengo el pase de batalla y seguramente habrá los cofres de arriba dos mega cajitas y una esto bueno no creo que me salga nada porque nunca me sale nada pero bueno vamos a darle vamos a jugar balón bravo con esto nivel 1 vamos a ver qué tal hacemos espero que sí y no sé si cómo se llama 8 o 7 minutos me gusta más lo que emplee así 8 o 7 minutos lo veo como más interactivo maxiado ese que que no está ahí pero nivel 7 y yo lo tengo a nivel 1 a ver el luis acaba de morir literalmente a no no murió bueno bueno voy a tirar esto por acá para que sólo me disparen por acá y yo te iré de mal qué bueno estoy a ver cómo hacemos acá un difícil partida tenía que despejar la partida y si a darme pasa la pelota no se murió si a darme hubiera pasó la pelota así y era gol creo yo voy a molestar acá voy a molestar ya bien sumar ahí bien qué buena lo que acabamos de hacer tío esto por acá para que no pase la la enz para que no pase la enz para que no pase la enz y la mato madre mía qué bueno soy tío desde cuándo estoy tan bueno vamos vamos pero no hay para romper muros yo no sé por qué a darse ha puesto esa cochinada de 8 vid a ver a los que lo ofende pero literal muchachos no va nada bien acá no sé por qué sabrá voy a tirar esto por acá para que no lo maten bueno por un pedacito le da pero bueno para acá para que la pelota no se vea nuestro amigo sí pero es que pero dónde está dal matalo a dal por favor yo me dio buena buena y bien 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 cuidado cuidado buena buena que nuestro amigo a dal no hace nada Dios mío a ver vamos 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 a ver no lo he jugado no lo juego y tenía que traer un gameplay de este brawler y lo he traído lo he traído uff uff casi gol iba a ser un golote iba a ser un golote no me friegue justo te pone ahí maldita yo también puedo usar su beso ahorita lo probamos todos pueden usarlo yo también seguramente no no sólo los amigos no creo nada ahhh voy a despejar esto porque esto pinta muy mal y ya se me están abalanzando tiro esto por acá uy sí madre mía que salvada y lo vuelvo a tirar ahí madre mía por favor adrián quién eres uy me largo y me madre mía madre luís luís ven acá luís pase pase no puta no luís maldita sea y ya dal dónde está es que a ver hasta que llegue a dal que va a pasar la virgen maría acá por y nos matan luís confiamos en ti luís buena luís bota la peli Con tu ulti, bota la ulti Se nos ponen encima Ay Dios mío Ay Dios mío, ¿por qué? Parece un asco Pero bueno, vamos a darle No sé por qué se pone 8V, la verdad A mí no me parece un buen brawler acá Pero bueno, cada uno se pone lo que le da la verdad Ese Sprawl debe tener más vida que yo Pues lo tengo en nivel 1 Tiro esto por acá, ¡ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena nueva, buena! ¡Madre mía! ¡Oy, soy pro! ¡Madre mía! ¡Soy prosísima, muchachos! En vez del video, ¿quieren clases con Sprawl? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo estoy pensando ya, lo estoy pensando Tiro, y ya Y pum, muerto, y Luis casi la falla ¡Madre, madre! ¡Tiene que ser clásico con Sprawl, muchachos! ¡Madre mía! Estoy jugando bastante bien con Sprawl Y es mi primera vez jugando con Sprawl, muchachos ¡A la madre! Suena un poco hardcore X, eh ¡Ojo! Pasa, Dal, pasa, pasa, pasa Que demoras ¡Hora! ¡Pum! ¡Listo, gol! ¡Vamos! 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 ¡Fácil, fácil y con Shizu! Pero Dios mío, estoy con Sprawl Estoy, pero potentísimo, muchachos Mira, está con rebote ¡Pum! ¡Más, más, más, más! Acá, acá, acá Ya Tenía que hacer eso porque Como verán Estaban yendo mucho Contra Luis Y tenía que hacer eso ¡No! Quería ser de Trichon, maldito Y a Dal No contamos a Dal, ¿ok? Que Dios mío Tiro, tiro para este Ya, ya muchachos así Dios mío, estoy potentísimo Madre mía Tremendo potencial Tremendo potencial Que soy Dios mío Lo puedo subir a 10.000 Estoy muy potente con Sprawl ¡Wow! Nunca lo había jugado Pensé que era muy malo con Sprawl Pero bueno Estoy jugando bastante bien con Sprawl Dios mío Madre mía Madre mía La carriada que estoy metiendo Un poco subnormal Gracias ¡A Dal! Pasa la pelota Le da el regalo a la pelota Y la devuelve ¡Ping! Ahí, para que no pasen Vamos a ver que están por acá ¡Ping, pam, ping! Y se me va el internet Y se me va el internet Y media partida, muchachos Eh... Sin comentarios Se me fue el internet Sin saber qué pasó Disculpadme Acá ya ha vuelto Ya ha vuelto Pero me llega cada vez Que se me va el internet De verdad Esto tiro por acá Y Luis es un imbécil Te lo juro Rompe todo Luis, sácala Sácala para arriba Ya, bien, 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 bien Nadie, nadie No salgan No salgan Aguanten, aguanten No salgan No salgan Ya Ya, ya Bien, bien, bien Madre mía Madre mía Qué potente El Spro Madre mía Me encanta Me encanta El Spro Y pa' que no nos metan Gol ahí Listo A lo guarro Adrián guarro Madre mía Nada, corta Muchachos Corta, corta Corta el juego Cortala Ya, ya Esta partida Pasó del chiste No, nada Corta A ver Ojo Uy, esta partida es difícil A ver Estamos en racho Hemos ganado todas Ah, no Todas no Creo que una perdimos Pero Con unas actuaciones Muy buenas De Adrián BW A ver Qué tal Por acá Luis pasa la pelota Ya, ya Bueno Madre mía Madre mía Estamos potentes Madre mía Qué está pasando Esto no es Usual de nosotros Ay No sé Esa ulti me dio un poco Harford, ya No me hagan caso Quería tapar un poco Pensé que tapaba un poco más Bien, bien, bien Tiene esto por acá Buena, buena Muy buena Porque no la agarras a nadie Se muere Bien, bien, bien Pa' Muerto Pa' Muerto Pa' Ya lo hice Ahí quédate Y ganamos Concho No muere Au Pero bueno, bueno A la madre Muy potente Brawler Imagínate si lo tengo A nivel 10 Va a estar muy fuerte Tan fuerte Este Brawler What the fuck A la mierda A la mierda Adrián Se luce Adrián Va a lucirse Viene para acá Viene para allá Viene para allá Viene para allá Viene Y lo encierra Y dispara Y no dispara Bueno, quería lucirme Pero me fue un poco asco Agarra los pelos Fijol Uh, no Creo que le metí un Aullito de los chicos El Sprout El Sprout Está muy fuerte What Ah, no le cae No le cae Está alterada Está alterada Hoy que tiene Sí, pero yo puedo taparte Ahora Ya, ya Sácala Adal Sácala Sí, sí Sácala Pero ya Si quieres Le das la pase Ya Bien Adal Bueno Un aplauso Para Adal Un aplauso Un aplauso A todos Por favor Gracias Gracias Adal Gracias Un aplauso Un aplausito Un aplauso Muy bueno Alam No Y nos ganan Justo a la partida Final Pero bueno Esto es bastante divertido Bueno, muy bien De todo el video Espero que os haya gustado Y espero que sí Me ha gustado el video Me ha gustado bastante Le hemos divertido Le hemos disfrutado Espero que os haya dejado En los comentarios Ahí Dejad su comentario Dejad su like Comentario Y todo lo que hay que dar Y nos vemos mañana En otro video para el canal Adiós Y nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!